Ya estamos de vuelta Una sureña y una norteña dijero Negro ven a bailar Bailemos cumbia Pero mueve te pa' aca Pero mueve te pa' a ya Pero baile sureñi te como baile este compas Pero mueve te pa' aca Pero mueve te pa' aia Pero vaile sureñi te como baile este compas Porque la mejor cumbia se baila aquí, en el sur de Chile, viejo Y las manos arriba, sí, 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 sí ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! Cantamos, bailamos Una sureña y una norteña, dijeron negro, ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa' allá Una sureña y una norteña, dijeron negro, ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa' allá Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila sureñita, como baila este compás Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila sureñita, como baila este compás Música Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Porque seguimos enganchando éxitos, para que lo bailes y lo sientas en tu corazón Porque ya son años viejitos, sonando en tus oídos, siempre, siempre arriba Música Es que no puedo con ella, es que no puedo con ella Música Y esto es lo nuevecito, si, salido recién del horno, 2019, bailamos de norte a sur Como lo baila, que hermosa isla de Chiloé Baila, baila, baila Música Muchacha que te rompió, tomo un purita de barro Fue Pedro que me ayudó, pa' que me hiciste en llamarlo Muchacha que te rompió, tomo un purita de barro Fue Pedro que me ayudó, pa' que me hiciste en llamarlo Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Y las palmas arriba, arriba Sí, sí, palmas arriba, sí, sí, palmas arriba, sí, sí, sí Música Sobe, sobe la mano, sobe, sobe la mano, sobe, sobe la mano Música En los timbales, el boy, sí Música Hey, tú, chiquita, baila Música Para seguir bailando con más de barrio y sabor Música Manolo tiene un chivito que trajo de mucha mala Pero por lo que se ha visto, el chivito no le jala Pero por lo que se ha visto, el chivito no le jala Como algo muy especial Lo trajo muy escogido, como el mejor semental Pero el chivo no ha servido, como el mejor semental Pero el chivo no ha servido Correle aquí, correle que pasa el día Música Correle aquí, correle que está cansado Música Correle aquí, bájale como su día Música Correle aquí, correle que se ha quedado Música Y las palmas arriba, arriba la palma Palmas arriba, sí, sí, palmas arriba, sí, sí Palmas arriba, sí, sí, sí Música Sa, 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 sabor Y esto es cumbia Y de la buena Con más rico y sabor Música Como, como, como Como, como dice Música Y es blanco de cosas azules, se los trajo por bonito Pero el chivito no sube, ya lo han dejado solito Es muy raro ese chivito, siendo de tierra caliente Será que ese chivito se ha bañado de repente Correle aquí, correle que pase el día Música Correle aquí, correle que está cansado Música Ahora se ha quedado solo Correle aquí, bájale como su día Música Correle aquí, correle que se ha quedado Música Y así nos vamos Sonando de la mano de EMI RECORDS Para todas las radios Estor de Chile Tus amigos de hoy siempre Los Ya, ya, ya Rrrrrrro Debollé Así, 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 así nomás Ya nos vamos viejito Haciendo salud Aquinaria Oye Qué bueno que me dices Salud Gracias por ver el video